Este cuadro que están viendo aquí no es de mi completa autoría, ya que le pedí por favor a la cuenta de Crónicas Preuniv que estarán viendo aquí que me dé el permiso de utilizar uno de sus cuadros resúmenes. Sube un contenido muy interesante en sus historias, así que yo les recomendaría revisarlo por si acaso si es que quieren encontrar resúmenes así de simples y entendibles. Dicho nada más, continuemos con el tema. La amistad y el enamoramiento son dos procesos de interacciones interpersonales muy importantes y que toman mayor relevancia en nuestra etapa de desarrollo humano conocido como la adolescencia. Estos procesos son tan importantes que el psicólogo estadounidense Robert Stenberg en 1986 catalogó a este proceso de amor consumado dividiéndolo en tres componentes principales, que viene siendo la intimidad, que para casos del video lo vamos a entender como la confianza que hay entre las dos personas constituyentes de la amistad o de la relación de pareja. Y también vamos a tener a la pasión, que lo vamos a entender como la atracción física, que lo vamos a entender como el contacto físico que puede existir entre dos cuerpos. Por último, tendremos al compromiso que para este caso, en palabras simples, lo entenderemos como la lealtad, el detalle, las ganas de querer preservar la relación. Y a medida que pasemos en este tiempo y en este transcurso de esta etapa de la vida, vamos a tener en cuenta que este proceso de amistad y enamoramiento pasará por sus diferentes etapas, tales como la idealización, la heterosexualidad en grupos de pares, el enamoramiento y el noviazgo. Entonces, la idealización es aquella etapa en donde nosotros conocemos ese amor platónico, tenemos a ese crush, tenemos ese contacto y esa idealización, como lo dice el nombre, de algún personaje, de algún cantante, de algún profesor, de algún modelo. Y nos ilusionamos y nos creamos historias en nuestra cabeza acerca de esta persona. La parte característica es que se desarrolla el amor platónico. Pero, luego de esto, de la idealización que hagamos de una persona, nos daremos cuenta de que también nos relacionamos en grupos sociales con personas de diferente sexo y a quienes serán las primeras relaciones de intimidad. Entendida así como la confianza que yo tengo de contarte mis cosas, de mis gustos, de mis desagrados, de mis miedos, de mis temores, de todas estas cositas que normalmente yo no contaría a otra persona, eso yo te lo confío a ti, ahí a todo eso se le va a llamar intimidad y de producto de ello van a ser la amistad, ¿ok? Aquí únicamente hay intimidad y si hay intimidad, nosotros vamos a decir que como solo hay intimidad, esto va a ser el cariño, ¿ok? Es el cariño por un amigo, ¿bien? Ahora, después de la intimidad va a seguir otra etapa que vamos a llamarla como enamoramiento, que va a ser una etapa donde una vez que yo ya tenga a estos amigos, uno de ellos me va a parecer más atractivo, voy a tener cierta atracción física por él. A esto, como te lo mencioné hace un momento, se le llama pasión. Esta pasión puede terminar de dos formas, en un enamoramiento real o en un enamoramiento falso. ¿Cómo identifico el enamoramiento real del enamoramiento falso? El enamoramiento real es aquel que va a tener pasión e intimidad a la vez, o sea, que es únicamente sin compromiso, sin compromiso. Se le va a llamar el amor romántico, ese es el enamoramiento real. Pero, si únicamente hay pasión en esa relación, entonces, como solo hay pasión, solo hay pasión, se le va a llamar encaprichamiento. Toda la relación y toda la interacción que tengo con esta persona es movida por la pasión, se le llama encaprichamiento. Por último, cuando ya estamos pensando la etapa de la adultez temprana, nosotros nos toparemos con que ya desarrollamos cierta idea del compromiso. Y este compromiso nos lleva a tener un noviazgo, que es la forma más sana y correcta de tener un amor consumado, ya que reúne los tres componentes que nos menciona en la triarquía de Stenberg. Bien, el noviazgo es entendido como el amor consumado. ¿Por qué? Porque tiene los tres componentes que Stenberg definió para tener lo que conocemos como amor en una relación social. Ahora bien, pero hay excepciones al caso, y es que no toda esta etapa la seguimos de la forma correcta, porque no es un camino directo. Aquí vamos a encontrar baches, y es que a veces vamos a tener casos donde haya intimidad y haya compromiso, pero no haya pasión. Entonces, a esto se le va a llamar el amor sociable. ¿Ok? Se da en esas parejas que confían en uno y en el otro, y que tienen responsabilidades uno con el otro. Pero no hay contacto físico, no hay besos, no hay abrazos, no hay esa llama viva que mantenía la relación. Esto ocurre normalmente cuando una relación se alarga mucho. Por otra parte, si solo encontramos que en la relación de pareja hay únicamente compromiso, o sea, ya no hay confianza entre tú y yo, y tampoco, digamos, hay un contacto físico, únicamente estamos unidos por responsabilidades, a eso se le va a llamar el amor vacío, el amor vacío. No hay un amor real, únicamente hay un compromiso, y por ese compromiso yo estoy unido a ti. Y ya para terminar, la última parte que yo le quiero mencionar aquí es que cuando hay pasión y compromiso, pasión y compromiso se le va a conocer como el amor fatuo o el amor vano. Esto es sin intimidad, sin intimidad quiere decir que solo hay pasión y compromiso. Y es que normalmente el compromiso está movido por la pasión que hay entre las dos personas. Y esto lo podemos ver más frecuente en algunas parejas actuales. Mi sugar, mi sugar, me compra mis cosas, lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo. Y eso fue todo por el video de hoy chicos. Ya sabes que si te ha gustado el contenido que estamos subiendo a estas clases de psicología siguiendo el prospecto San Marquino, puedes darle me gusta a este video, puedes compartirlo con tus amigos y sobre todo dejarme tus comentarios para saber si estas clases te están sirviendo, o dejarme y hacerme saber qué cosas te gustaría que yo mejore para poder entregar un mejor contenido cada día. Espero que disfrutes estas y las otras clases de los diferentes cursos y te veo en la siguiente clase. Saludos queridos estudiantes y les deseo un feliz estudio.